Bien amigos, hemos llegado al final de otra emisión de Tuipismo Digital. Esperando que haya sido el agrado de todos ustedes en nuestro programa en el día de hoy, trabajamos José Líez Ibáñez en la dirección, Roberto Boplovera, Andrés Ibáñez en la cámara y este servidor Julio César Armado. Será hasta la próxima semana con más invitados y más producción a través de Tuipismo Digital.